¿Dónde está esa borra de Tascuaro? Bueno, que repito, ellos van a presentarnos una compilación de Iconic Boys y de Yama Walking. Fuerte, fuerte el aplauso y por ahí diga la música. ¡Ah! ¡Ah, Babi! ¡No! ¡No! ¡No, Gabi! ¡Nada, Gabi! ¡Patrillo! 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 ¡Ya hombre! ¡Ya hombre! ¡Ya hombre! ¡Ya hombre! ¡Ya hombre! ¡Ya hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!